¿Sabes que nunca dijimos gracias por los 38.000 suscriptores? Es verdad, 38.000, ya somos muchas, gracias. Ya somos 38.200, así que millones de gracias. Los queremos bancarnos y seguir bancándonos. A nosotros nos encanta esto, nos encanta que nos lleguen sus mensajes y alegrarlos. Y que los acompañemos por lo menos un ratito de su parte. Y que ustedes nos acompañan nosotros con todos los comentarios. De verdad, nos alegran los días. Sí, nos encanta. Vamos a reaccionar. Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo les va? Uh, me saltó la papá. Bienvenidos a una nueva amante reacción. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo jueves random. Porque los jueves reaccionamos a lo que nos pinte. Dependiendo de lo que ustedes pidan y lo que nosotros tengamos ganas de hacer. Como dijimos antes, gracias por bancarnos, gracias por estar siempre. Y hoy, hace mucho que no reaccionábamos a loquillo. A loquillo. Hoy tocó humor porque teníamos ganas de reír, ¿no? Como digo, depende de lo que nos pinte en el día. Loquillo es un capo en todo lo que hace. Sí. Lo hicimos mil veces y lo amamos. Hemos hecho compilados de loquillo ya, así que busquenlo en nuestro canal porque tienen ahí un par de cositas antes de pedir reaccionar a esta cosa de loquillo. Fíjense porque capaz que ya la hemos reaccionado. Pero bueno, lo voy a dejar abajo en la descripción los videos de loquillo. Sí. Bueno, nos han pedido loquillo improvisando en todos los géneros. Sí, porque vimos que era muy capo haciendo... Bueno, todo lo que se propone loquillo es espectacular. Es un capo. Es un capo. Tiene serie en Netflix. Bueno, serie de monólogos en Netflix. Imitando y esas cosas nos encantó. Así que nos dijeron que teníamos que reaccionar a él. El problema es 43 minutos dura. Sí, vamos a hacer dos partes. Vamos a hacerlo en dos partes porque tenemos una hija y nuestro tiempo es oro. Siempre lo decimos, pero bueno, siempre está bien aclararlo. El público se renueva. Tenemos una niña, sonada Kila. Y nos está esperando. Así que 20 minutos y vamos. 20 minutos, cortamos y la semana que viene hacemos la parte 2 porque nuestro tiempo es muy valioso. La abuela, si no se queja de que le dejamos... Bueno, ustedes mentirán. Ustedes mentirán. ¿Vamos a reaccionar a loquillo? No. Vamos. Vámonos. Oiga sí. Oiga sí. Este evento tienen que sentirse muy orgullosos, familia. Porque este evento es inédito. Es primera vez que unas fiestas de una ciudad tan importante como Ibagué juntan a tantos improvisadores de distintas ramas, de distintos géneros de todo el país. Vamos. Qué lindo. Hoy voy a improvisar con todos ellos. Que Dios me haya confesado. Voy a intentarlo con mucho respeto, pero siempre de la admiración y el amor que le tengo a la improvisación. Bien. Intento hablar cada lenguaje que hablan ellos porque me parece que somos muy ricos culturalmente en improvisación. Hola. ¿Cómo estás? Funciona, ¿eh? Qué más, amor. Bien. Les voy a contar cómo se hace una trova paisa. Una trova paisa se compone de cuatro versos. Bueno, me gusta porque vamos a aprender un montón. De la trova, sí. De la trova paisa. Miren la pantalla. Un trovador hace cuatro versos donde tiene que rimar el segundo verso con el cuarto. Versos octasílabos. Bien. Eso es una trova. Cuatro versos hay que hacer. Cuatro versos. Versos octasílabos. ¿Qué quiere decir eso? Que el trovador mecánicamente tiene que asegurarse de que cada verso que canta tenga ocho sílabas. Miren lo que está pasando en el cerebro del trovador. Nosotros siempre le decimos, a nosotros nos encanta todo lo que sea improvisación. O sea, como los freestylers, los MC, los que hacen trova o cualquier otra cosa que sea improvisar. ¿Cómo trabaja la cabeza? ¿Cómo trabaja la cabeza? O sea, a mí no se me ocurre unas frases y de las otras y ellos en dos segundos ya están improvisando todo y la cabeza como trabaja. Es increíble. Es algo increíble. Mientras improvisa. Así que voy a llamar para hacer trova paisa con el acompañamiento maravilloso de estos maestros que están aquí hoy. A Alejandro Marín Cocolizo, rey nacional de la trova. Vamos a darle un aplauso. Ya lo vieron trovando ahorita. Qué lindo. Pásenle un micrófono. Y venga pa' acá, Cocolizo. Ya hacemos trova sencilla. Empecé mi vida de improvisador como trovador. Fui pentacampeón de la trova. Vamos. Me retiré de los festivales y llegaron talentos como el de Cocolizo. Así que Coco, Luzcas, hermano, que aquí está toda la gente queriendo escucharlo. ¿Listo? Dermos. Esto es trova antioqueña, trova tradicional con la trova que competimos en los festivales de trova en Medellín. Y suena así. Arranca usted, yo lo sigo. Arranca. Ok. Pa' que comencemos bien y la noche tome brillo. A ver, yo escucho la histeria fuerte y duro pa' loquillo. Vamos. De volverle ese favor, me parece algo preciso. A ver, yo escucho la histeria pa' mi amigo Coco Liso. Vamos. Es que no es ningún secreto que Loki es un campeón y que es un genio de genios para la improvisación. Empiezan echando flores pa' que la confianza pierda y apenas yo me descuido me empiezan a volver mierda. Es que sepa que le admiro como lo dije recién, pero si me da papaya pues yo lo acabo también. Eso, ahora se está picando. Quiere salir en revistas, este trovador boleta, salga primero en la faja de abajo en la camiseta. Señor, yo no tengo faja pa' trobar en ibagué, pero hoy a punta de trovas creo que si me faje. Pues debería tenerla hoy topo en esta ocasión, porque viéndolo de cerca se nos paró ya un lechón. No, ey, 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 ey. No me juzgue mucho el cuerpo que ahorita entre la realeza me estaban bien confundiendo con la reina de belleza. Eso, ey, 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 ey. Y ahí vamos uno a uno, la silueta está igualada. Lo que yo tengo de nalga lo tiene él en la papada. No, 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 no. Tomá. Tomá de acá ahí. ¿Se está metiendo? Yo lo tengo en la papada, créame no me molesta, pero es que está es natural mientras que la suya es puesta. ¡Oh! Esta nalga es natural No tengo ningún implante Y tengo cola más grande En la parte de adentro ¡Eso! ¡Lo quiero! ¿Qué está diciendo? ¡Puesta! ¡Déjeme aclararle aquí! ¡Ay! ¡Que se la puso a Ramiro y hoy le ponía a mí! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Eso! ¿En dónde están las solteras? Esta noche las preciso Que se quisieran volar Un rato con cocolizo ¡Ninguna pago! ¡No hay ninguna soltera! ¡Pero no estoy preocupado! ¡Porque ya encontré un señor! ¡Y lo tengo separado! ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es de aquí? ¡Este vi! Ahí está Se enamoró de este cucho Y ese sí lo hace feliz Sin quitas el pantalón Suficiente la nariz ¡Uy! Te dio también a ese ¡Se muere de risa! Suficiente la nariz Es que el señor es precioso Yo voy a comer maluco Pero él va a comer sabroso ¡Bueno! Se puso picante Se puso picante Se puso picante Si se come este lechón Como está tan grasosito Antes exprimale el limón ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Se caga de risa! La ventaja que tenemos Es que voy a ser feliz Pues si le queda faltando Mi ajusta con la nariz Toma Guay le tengo al alcalde Que es un muy bonito ser Se le nota en la carita Que lo peina la mujer ¡Eh! Ligo el alcalde Muy bien ¡Deviéndalo! ¡Deviéndalo! ¡Uy! No sabe si pegarle al alcalde o no Si lo peina la mujer Es precioso ese rubi Como estamos mi señora Pa' que ahora me peine ¡Eso! ¡No! Tranquilo tú Si le gustan las peinadas Con gusto yo me concentro Nos vamos pa'l camerino Y yo lo peino de pa' dentro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, loquillo! ¡Ay, loquillo! ¡Ay, loquillo! ¡No, no! No me peine de pa' dentro No es por sacarle excusa Yo ya vengo depilado Porque peludo no se usa ¡Ja, ja, ja, ja! Esta ya es la última trova De la fiesta que se adueña Un aplauso si les gusta Nuestra trova antioqueña ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un aplauso es Paco Coliso Me gustó, me gustó Alejandro Marín, rey nacional de la trova Gracias, papito, Dios lo bendiga ¡Vamos! Por favor, esto se puso re picante Se cagaron de risa me morí Me encanta porque lo hacen divirtiéndose O sea, es algo re... Sin daño Me encantaría estar en una trova Sí Quiero ir a la... Quiero ir a la... Quiero ir a la... Quiero ir a la... ¿Cómo se improvisa una piqueria vallenata? Un verso de piqueria ¿Cómo se improvisa? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo se improvisa, loquillo? Yo no había escuchado nunca de la piqueria ¡Muy bien! A ver... Si en el primer verso yo termino en on El cuarto verso tiene que terminar en on Y si en el segundo verso dije en... El tercero tiene que terminar en en El tercer verso tiene que tener en O sea, primero y cuarto, segundo y tercero Ajá La otra manera de hacerlo que está bien también y es permitida El verseador puede hacer cualquiera de estas dos Uno, tres, dos y cuatro Cuatro versos Donde riman el primer verso con el tercer verso Y el segundo verso con el cuarto Sí Miren todo lo que pasa por la mente de un verseador Mientras ustedes están ahí disfrutando de la improvisación Todo lo que tiene que pasar en el cerebro Sí, sí Adicional a esto, a que los versos sean octasílabos O sea, que rimen estas estructuras Estar escuchando lo que le acaba de decir el otro Para maquinar lo que le va a responder Por eso los invito a que valoremos mucho el talento de esta gente ¡Obvio! Quiero llamar entonces a este gran rey vallenato Recibámoslo con un fuerte aplauso ¡Vamos con este vallenato! ¿Dónde está el colombiano? Esa no salió ¿Cómo se llama el que llamó? Recibámoslo con un fuerte aplauso Fuerte el aplauso para Iván Iván Vamos igualcito Vamos mi parcero Este se va a desplumar Háganle su besito Maestro Iván Te queremos escuchar hablar mi parte Yo lo sigo maestro Hagamos piqueria vallenata Yo lo sigo ¡Vámonos! Piqueria vallenata ¡Puma! ¡Hágale! ¡Puede! ¡Puede! ¡No jodas! Lo que yo enseño la base Pero vi una decepción Lo que yo enseño la base Pero vi una decepción Es quien quiere dar la clase Sin la certificación Es quien quiere dar la clase Sin la certificación ¡Woohoo! ¡Bueno! Entonces voy a pedir Que me brinden por favor Una bulla para oír Y aplausos pa'l profesor Bueno Una bulla para oír Y aplausos pa'l profesor No jodas No jodas También yo quiero pedir Algo porque si es sencillo Ya me aplaudieron a mí Ahora aplaudanlo a loquillo Ya me aplaudieron a mí Ahora aplaudanlo a loquillo Este costeño resalta Ay con improvisación Ya solamente hace falta Una botella de ron Ya solamente hace falta Una botella de ron Me ha confirmado la gente Y por eso que llegué Me ha confirmado la gente Y por eso es que llegué Me dicen que en Ibagué Siempre toman agua ardiente Me dicen que en Ibagué Siempre toman agua ardiente Y con mi dinero basta Ay trovando en esta esquina Y con mi dinero basta Improvisando en esta esquina En la plata se la gasta Solamente se engomina Ahora empezó Ahora empezó No me la hagas duengo mina Loquillo te hago saber No me la hagas duengo mina Loquillo te hago saber Me la gasté en queratina Que me vendió tu mujer No me la gasté en queratina No me la gasté en queratina Pero yo no me molesto, lo hizo sin pedir permiso, pero yo no me molesto, ella tiene al mozo liso y tiene al marido Crespo. Ella tiene al mozo liso y tiene al marido Crespo. ¡No, bueno! ¡No, bueno! Para eso es que estoy aquí y los panterras, ¿hasta cuándo? ¿Qué me dicen? ¡Obvio sí! ¡Obvio sí! ¡Obvio sí! ¡Claro aplaudieron aquí! ¡Claro aplaudieron aquí! ¡Esto se los digo yo! ¡Le dijeron obvio sí! ¡Y también dicen, ah no! ¡Ah! ¡Bueno, loquillo! ¡Claro, mi mente se expande! ¡Claro, mi mente se expande! ¡Y al decirlo soy sencillo! ¡Que quiso decir loquillo! ¡De que lo tiene bien grande! ¡Pero ande donde ande! ¡Aquí se lo hago saber! ¡Lo alzaste, lo pude ver! ¡Ya que él cree tener virtud! ¡Una cosa dices tú! ¡Otra dice tú, mujer! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué talento para abajo! Se le marca la panocha, se le marca la panocha, así lo quiso decir, pero quiero discutir que en mí nunca habrá recocha, mis rimas nunca son mocha, y el porqué te voy a explicar, todos ya van a notar, de que me conozco el rol, porque le dicen el sol, cuando sales a quemar. ¡Apa! ¡Apa! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esto que estamos haciendo! ¡Se llama décima! ¡Diez versos! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Este man ya le puso una exigencia más teza! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo ganan dos! ¡Escuchen! 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 ¡Ahí tienen al Rey Vallenata! ¡Escuchen! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy teso! ¡Muy teso! Impresionante! ¡Eso no estaba planeado! O sea, nada que está planeado! ¡Pero sí dijimos en qué estructura íbamos a improvisar! ¡Sí! ¡Pero el maestro ya sacó una cosa que se llama décima! ¡Claro! ¡Que son 10 versos donde riman el primero con el tercero! ¡Perdón! El primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo con el noveno. ¡Háganme el iospita a favor! A ustedes que no terminaron séptimo, muchachos, no les da pena ¡Espacio cerebrito! Quieren más improvisación de nuestro país Sí, señor Pero... ¿Vamos a hacer la pausa acá? Sí, vamos a hacer la pausa acá Porque no sé cuánto va a durar el otro Ya lo dejamos para el otro Y ya está Y aquí ya estamos Ya hemos llegado al final Dale Flor y Mati improvisando Yo creo que estamos Reaccionando Arrasta cuando Bien Pero creo que tenía que terminar en mal Sí, bueno En final Estábamos mal Bueno, Chogo Sí, está bien Bueno Señoras y señores Gracias por Vendernos en la primera parte De este Gran video Esperemos que se sumen para el segundo La semana que viene El próximo jueves Acá estará La parte dos Bueno Como habrán visto Somos muy fanáticos Nos encanta lo que yo Amamos todos Sí, sí Todos sus Su contenido Sí O sea Sus facetas Sus facetas Es espectacular Polioquillo En todas sus facetas Es que el loquillo Tiene tantas facetas Que es admirable Realmente Realmente Tiene un talento increíble Y también nos encanta Colombia Así que me encantó ver esto Amamos Colombia Y Tuequila Es fanática Es fanática de Encanto Que es la película de Colombia Y la veo todos los días Y las arequitas Y todo Y bueno Amamos Colombia Así que un testo grande Todos los polomianos Exactamente Chicos Si les gustó la parte uno Por supuesto Pónganle me gusta Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Y activen la campanita Para que tengan la parte dos Ahí presente Taca, taca Exacto Chicos Comenten mucho Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau chau